Música Mauricio, ¿en dónde estamos ahora? Este es el antiguo lago Pecuen ¿Y qué va a pasar hoy? Hoy, bueno, buscan el tema de sacar el récord Guinier Más de 700 personas van a flotar en el lago Acá, a diferencia de, creo que era Japón Van a flotar sin chaleco salvavidas Por la salinidad, obviamente, que tiene Y la densidad del agua que posee estas aguas del lago ¿Y qué característica tiene eso? Tiene un pH mucho más elevado Tiene más minerales, azufre, sodio, potasio, magnesio Esta es un agua que la comparan con el mar muerto Es la segunda agua más salada del mundo Lo que es esta agua Hay enfermedades como artrosis, reuma, artritis Todo es como que mejora la calidad de vida de la persona Pero, digamos, la gente puede flotar acá Hay que tener cierto cuidado con el tema de ingresar al agua Manteniendo su eje vertical en posición Inclinarse un cachito hacia adelante Por el tema de que, automáticamente, donde te querés sentar O tirás el cuerpo por atrás Automáticamente se elevan las piernas Y eso hace que la gente por ahí se desespera La que no lo conoce Nosotros ya estamos acostumbrados Y obviamente nos parece algo normal Pero a la gente le parece una sensación extraordinaria Al momento de ingresar al agua Y cuando... Ese momento es único Han venido acá extranjeros Y empiezan a gritar por la sensación misma De la postura en el agua ¿Va a venir gente de todos lados? Mi familia tiene un hotel Y han ingresado desde Rosario, Santa Fe, de La Pampa Bueno, de Santa Rosa, de Córdoba Ahí, de muchos lados Ahí de Tres Arroyos Gente de... Bueno, de Bahía Blanca, Punta Alta Buscan venir a batir ese récord Somos de Tres Arroyos, Provincia de Buenos Aires Salas Domingo Venimos con mi señor acá A ver si podemos ver a estos chicos Batir récord Sería bárbaro Julio, ¿vas a ir al evento del Guinness? No lo vemos como eso Vinimos a pasear y a ver como es Y no sé Después vamos a ver A ver como es para anotarse Para participar No sé, nunca vimos Nunca participamos eso Ajá Y está todo el pueblo movilizado con esto, ¿no? Aparentemente una novedad, no sé, sí ¿No paran de pasar los autos para aquí? Yo me enteré anoche ¿Se van para allá? Sí, comemos y después vamos allá ¿Y qué hicieron para hoy? Mirá, tenemos algo de vaca Trajimos unos choricitos Y recién nos terminamos carne potro Ah, está rico Sí No, comer comemos bien Es lo principal Igual vas a poder flotar si vas No vale Ni hablar Sí, vamos a participar ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Hay que flotar y agarrarse la mano ¿Y a qué hora vas para allá? A las 3, por ahí Ok, habrá un pequeño almuerzo Sí ¿Qué comieron hoy? Lechón jabalí con pelo ¿Quedó algo? Sí, quedó así Poco quedó, pero... ¡A flotar, a flotar, a flotar, a flotar! ¡A flotar, a flotar! ¡A flotar, a flotar! ¡A flotar, a flotar, a flotar! ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamás? Bien, Gladys De Carvés De acá de Carvés Mi papá Mi hijo atrás Y mi prima Que vamos todos para la eco a flotar A ver si logramos el récord ¿Vos vas a flotar también? Sí, todos Todos, todos Sí, 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 todos flotamos Ya nos inscribimos por internet Y ahora, bueno, vamos allá a la carpa Para ver en qué nivel nos anotamos Y ahí nos van a entregar la pulserita Y estaremos a disposición del guía Claro, ¿vos ya hiciste los ensayos? El miércoles hicimos la prueba Hermoso, una experiencia re linda La verdad que nos juntamos Más de 100 personas Creo que 150 personas Hicimos la prueba y salió bárbaro Esperamos que hoy también Alberto ¿Vos sos de Carvés o de Pecuen? Yo soy de Carvés Lo que pasa es que tenía un negocio ahí en Pecuen En el año 85 Cuando se inundó Pecuen Pero unos años antes Veíamos con sorpresa De que nos estaban mandando agua continuamente Y entraba un centímetro de agua al lago Y hacían un poquito más de terraplén Llegó el momento que el terraplén estaba a 10 metros Y la población abajo Cuando llegó la inundación en el 85 Se rompe el terraplén Y todo el agua esa acumulada ahí Arrasó la ciudad ¿Cuántos metros de agua le metieron al lago Pecuen? 12 metros y medio de agua Entonces se perdió toda la edificación Todos los hoteles Había 7.400 a 8.000 camas Para los turistas Y era una comunidad que se dedicaba al turismo Pura y exclusivamente Pero era una En una forma familiar El turista del hotel Tanto se conocía con el turista del otro hotel Se juntaban a las noches milongueras en la calle Había dos recreos Bimambun y el Palacio de los Bailarines Bender Y la gente vivía feliz Y hoy el agua para vos ¿Qué significa? En este día Específicamente ¿Vos vas a participar, no? Sí, sí Específicamente Significa que La gente Perdón La gente le va a testimoniar al agua El agradecimiento De los años idos de Epecuen Hoy es un día de alegría Porque Epecuen vuelve a renacer A renacer de una forma diferente Porque la gente de la zona Que ha venido a Epecuen de turista Hoy también se acerca Para testimoniarle A Epecuen A las aguas El agradecimiento Porque Epecuen No se tendría que haber muerto Al contrario Bueno, te queremos ver en el agua Vamos a estar Ganar a los chinos Eso es lo que queremos Escuchame ¿Y cuántos vinieron en el micro? Vinimos 30 Más o menos Sí Más o menos como 30 Vinimos de un pueblo Cercano Que es de Rivera Así que bueno Vamos a ver si tenemos suerte ¡A flotar! ¡A flotar! ¡A flotar! ¡A flotar! ¿De dónde son? De Pigüe ¿Hace cuánto de cola hay? Para entrar No sé Hace un rato que estamos Un montón de gente Dale Los dejamos que ya Ya están avanzando Hola ¿Se rompe el récord hoy o no? Sí, sí Sí, seguro que sí ¿Usted va a participar? Sí Ya estoy anotada ¿Está anotada? Sí ¿Hizo los ensayos? No No, pero No, pero fácil Es fácil Bueno, el día de hoy 29 de enero Tenemos la tentativa Del récord Del mayor número de personas Flotando en línea Sin ningún tipo de asistencia Se trata básicamente Como su nombre lo dice De la mayor cantidad De personas posibles Que se encuentren En una misma línea Continua Sin división Flotando con manos Y pies Sobre el agua Durante al menos 30 segundos Sin ningún tipo de asistencia ¿Se va a batir un récord acá O se va a lograr Un nuevo récord? ¿Me puedes explicar eso? Bueno, básicamente El día de hoy Van a intentar hacer Un nuevo récord Este récord Es nuevo Dentro de nuestro sistema Por tanto Se requiere un mínimo De personas Y se requiere Que cumplan Todas las especificaciones Y sería un nuevo récord Porque a diferencia Del que se realizó en Taiwán Lo que nosotros vamos a hacer En este caso Es flotar Sin ningún tipo de asistencia ¿En Taiwán ¿Qué asistencia tenían? Ellos tenían flotadores Chalecos Y los ayudaron a flotar Y fue más o menos Un número de 634 personas ¿Y aquí el mínimo? ¿Cómo sería? El mínimo que nosotros requerimos Es de 250 Pero por tratarse Un récord de participación masiva El mayor número de personas Que puedan participar Va a ser ideal Para este récord Bueno, ya son casi Las 6 de la tarde Aquí en el lago De Pecuen Como verán Sigue entrando gente Ya van a superar Las 700 personas ¡Baten el récord hoy! ¡Que arrué a flotar por un Guinness! ¡Gol7 puedes oír! ¡Gol8! 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 ¿Y ahora qué es lo que están esperando? Y ahora estamos esperando porque ella está mirando las imágenes del dron para contabilizar con su vinicular, ella también estuvo contabilizando si vio algún corte, darnos la segunda oportunidad para poderlo lograr. ¿Mensaje ya en esta oportunidad, ya se logró? Yo creo que sí, porque tenemos más de 2.000 personas en el agua, que es terrible, nos desbordó, no pensamos que íbamos a tener... Imagínate que con 250 lo estamos iniciando el récord. Que podamos hacer un récord con 2.000 personas, eso quiere decir que les va a costar a otros vencernos. Estamos felices. Me acaba de informar la jueza del gol Guinness Récord que hemos superado la prueba, que la duele el récord mundial. Gracias a todos los que participaron para que lo veamos este récord. Gracias. Gracias.